Esa plata que descubrieron hace unos días está diaria en el principio de la Iglesia, en memoria de las Hermanas de la Caridad que durante siglo y medio de atención a nuestros y otros residentes anteriores, con su trabajo y dedicación hacia los más necesitados, nos recordará que estuvieron aquí en cuenta, aunque hoy son una minoría y dentro de unos días, desgraciadamente, ninguna. Pero los que nos tratamos personalmente no las podremos olvidar por muy lejos que se vayan. Yo soy prácticamente nueva en esta casa, pues mi marido ingresó hace 11 meses, pero me ha dado tiempo a conocer a las hermanas que con pena hoy vamos a despedir. Y como ya he dicho en otros medios, nunca olvidaré la cara dulce y serena de Sor Josefina. La paciencia y dedicación que tiene Sor Teresa, con los residentes y con los familiares. El cariño y amabilidad que desprende Sor Carmen. Hacia todos y la capacidad y la patrocinatía de la infadigable Sor Cristina. Cada una en su estilo es genial y por eso difícil de olvidar. A todas las que están y las que se fueron, les queremos decir gracias por la atención y dedicación a nuestros familiares y también por aguantarnos a los acompañantes. Por todo ello, ha sido un placer conocerlas y tratarlas. Siempre estarán en nuestros corazones y en nuestras oraciones, donde quiera que estén. Recuerden que aquí tenemos familias enteras que las quieren y les estamos muy agradecidas por todo. Gracias y mil gracias. Esperamos que de vez en cuando ustedes nos recuerden a nosotros también, como unos buenos amigos que dejan en cueca. Tristes por su marcha, pero por ese gran recuerdo que nos queda de ustedes. Que Dios los bendiga. Otra tristeza más para añadir a los anteriores es, sin duda, como ya saben, la marcha de Marta, la señora directora. Marta. Pero Marta, nos dejaste impactados con la noticia. Los rumores de tu marcha hacía un tiempo que se oían por aquí, pero los rumores no asustan. En cambio, la confirmación de los hechos, sí. Todos sabemos de tu capacidad de trabajo, de tu dedicación plena, de tu gran responsabilidad y tu gran humanidad para con los residentes. Todos sabemos y hemos visto cómo tus jornadas de trabajo no tenían fin. Y cuando la ocasión lo requerían, se dejaba espacio en ello, aún no habría solo de perder tu salud. Los familiares de los residentes hemos visto con suerte cuando te han faltado manos. Estabas en todas partes, repartiendo pastillas, colirios, cremas, agua, besos, consuelo, caíña y abrazos a quien lo necesitaba. Palabras dulces como barchamos. En fin, sabemos que esto cansa. Solo se vive una vez, Marta, y tú tienes que vivir. Descansa, desconecta, vive. Pero no te olvides de que aquí te comprendemos, te queremos y nos dejas una huella importante. Nos da mucha fe a que una persona como tú tenga que dejarnos con lo valiosa que eres. Todos te echaremos de menos. Y cuando digo todos, somos todos. Residentes, familiares, personal, laboral, todos. no te olvidaremos, Marta. Nosotros también queremos que no te olvides de estos agradecidos residentes y familias del Hospital de Santiago de Fuentes. Y todos juntos, hoy, te damos las gracias por todo lo que has hecho con nosotros y el tiempo que nos has dedicado. Gracias, te queremos. Ahora, queremos ofrecertes un humilde obsequio, un simple detalle para que nos recuerden cuando no estén con nosotros. Con todo nuestro cariño y agradecimiento y el de nuestras familias, siempre estarán en nuestros corazones. Los residentes del Hospital de Santiago de Fuentes. Ocho de Agosto, en mi reivindicado.